Muy buenas a todos, malaguistas, bienvenidos a un nuevo postpartido. En esta ocasión estamos en el postpartido del Real Club Deportivo Mallorca 3. Málaga Club de Fútbol 1, una derrota para el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que no le salió nada bien en el estadio de Somoís. Y bueno, vamos a empezar con el postpartido. Para mí mi alineación sin duda era Dani Barrio bajo palo. Defensa en 5 con Matos, Yusua, Escas y Juan de Calero. Dentro del campo para Giannis, Luis Muñoz, Ramón y Calle y arriba Chavarría. Por fin salió una convocatoria y la estamos viendo. Soriano, Mejías, Lombán, Juan de Cristian, Luis Muñoz, Sá, Jairo, Chavarría, Barrio, Razmani, Matos, Josabeth, Calle, Calero, Escas y Benítez, Gonzalo, Ramón, Quintana, Cristo, Julio, La Rubia. Y bueno, pues por fin llegaba el día. Match Day vs Real Club Deportivo Mallorca en Somoix a las 7 y televisado en Vamos. Ahí fue cuando llegó el equipo a Somoix. Ahí veíamos a Sergio Pellicer, a Yusua, ahí estamos viendo a Calle, a Juande, a Gonzalo. Y bueno, ahí era pues cuando llegaba el equipo a Somoix. Un estadio que al final nos iba a quitar los 3 puntos. Este era el 11 inicial del Mallorca con Reina, Sastre, Raillo, Valiente, Cufre, Sánchez, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani, Rodríguez en Boula y Amas en Dialle. Y este era el 11 del Málaga. Soriano bajo pala, defensa de 5, por izquierda, Matos, por derecha, Galero, centrales para Mejías, Juande y Escasis. Y centro del campo para Ramón y Luis Muñoz de Pivote, por una banda Yanis y por otra calle y de delantero centro. Sabarría, suplencia para Dani, Barrio y Gonzalo que no jugaron. Tampoco jugó Lombán. Sí que jugó Cristian, Orlando, Sagajairo y Josabets. No jugaron Benítez, Quintana Cristo. Sí jugó Julio y no jugó David, la rubia. Por cierto, a mí hoy no me ha gustado para nada Juan Soriano. Yo fuera preferido pues Dani Barrio bajo palo. En los goles no vamos a decir que fueron culpas de Juan Soriano. Ahora iremos cada gol, pero para mí los goles no son culpa de Juan Soriano, sino culpa de Yusua Mejía y de parte de la defensa. Pero creo que Juan Soriano podría haber hecho un poquito más en el partido, claramente. Al descanso nos íbamos 1-0, más la primera parte del conjunto blanquiazul. Error de Yusua y Amat, pues marcó en el minuto 10. Y también hubo un penalti claro para el Málaga, tras un codazo a escasi que el árbitro ni consultó en el VAR. Mal el equipo y mal el árbitro. Y a por el empate. Bueno, el gol de Amat es en una acción parada. Ya recordamos que las acciones paradas en esta competición dañan mucho y la mayoría de goles son a acción parada. O mejor dicho, como retificó el comentarista, la mayoría de acciones paradas acaban en gol. Y bueno, el gol de Amat previsiblemente parecía que no iba a ir a más. Pero un fallo garrafal de Yusua Mejías que deja solo y en línea a Amat. Y pues ahí marcó el primero en el minuto 10 de la primera parte. Yo creo que en este gol personalmente Juan Soriano podría haber hecho muchísimo más de lo que ha hecho. Y bueno, pues un jarro de agua fría a los 10 primeros minutos de partido. Y después al final Mallorca 3-1. Mal partido del Málaga, sobre todo en defensa. El Málaga marcó el 2-1 a través de Pablo Chavarría. Y veía el 2-2 cerca, pero en el 73 Dani Rodríguez dio un golpe de realidad marcando el 3-1. El 2-1 es un gol en fuera de juego que el árbitro le da ilegalmente al Mallorca. Toca remar y mejorar muchísimo. Aunque ya sabíamos que Mallorca y Espanyol son muy superiores a todos los equipos y juegan en otra liga. A seguir no queda otra Mallorca-Besús-Málaga. Bueno, pues ahora vamos un poquito al análisis de la segunda parte. Empezaba la segunda parte y un gol de Antonio Raillo a los 5 minutos de la segunda parte. Un gol que para mí personalmente está en fuera de juego Raillo. Y se ve claro, o sea, las líneas del VAR cuando se han tirado y después lo han puesto en televisión se nota claramente que Raillo está en fuera de juego. Pero aún así el VAR ha dado el gol por válido al Real Club Deportivo Mayor. Que ponía el 2-0 en el marcador en el minuto 50 con un poquito de suspenso. Un gol que debería haber sido anulado. Ya no es mi opinión, ya no es la opinión del malaguismo, sino la realidad. Y la realidad es que ese gol de Antonio Raillo no debería de haber subido al electrónico en el estadio de Son Moix. En el 67 la ley del ex se cumplía y Pablo Echavarría marcaba un golazo con asistencia de Jairo Samperio. Que una vez más lo vi muy flojito, a falta de ritmo, a falta de que coja su buen estado de forma físico. Y marcó un golazo Pablo Echavarría en mayúsculas que no había tenido muchas oportunidades en este partido. Y bueno, en el 73 cuando parecía que el Málaga podía meter el 2-2. Otro fallo de Yushua Mejías que culminaba Dani Rodríguez. Un testarazo desde fuera del área para marcar el 3-1 Dani Rodríguez. Ha sido un partido duro, un partido muy feo. Un partido que la defensa ha estado fatal. El árbitro ha estado fatal. La delantera del Málaga no ha tenido ocasiones. Yushua Mejías fatal. Juan Soriano podría haber hecho algo más. Josabet cuando ha entrado fatal. Jairo Samperio cuando ha entrado también fatal. Y entonces si le sumamos lo mal que lo ha hecho el equipo hoy. Y lo mal que lo ha hecho el árbitro hoy. Pues ya ahí sale de resultado la derrota 3-1 en Somoix. También sabemos que el Mallorca y el Español son equipos que tienen de objetivo el ascenso directo. Y seguramente lo logren porque juegan en otra liga. Porque son muy superiores al resto del equipo. Y pues también se ha demostrado. Llega el lunes 2 de noviembre a las 9. Nos toca en la Rosaleda enfrentarnos al Real Club Deportivo Español. Va a ser también un partido muy parecido y muy similar a este. No vamos a intentar dar sorpresas. Porque las sorpresas no se pueden dar en estos partidos. Porque el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Club Deportivo Español juegan en otra liga. Así que bueno, toca seguir remando. Una jornada más terminamos en playoff. Pero con un sabor de boca muy pero que muy agridulce. Así que si os ha gustado dejen su like. Si sois nuevos, suscribirse. Y nos vemos en el próximo postpartido. Chao.